Bueno pues hoy nos encontramos aquí en Zainalto, Zacatecas, en la capital del Caldo Loco Pero hoy nosotros nos vamos a bigotar un rico y delicioso Ay Dios mío, hasta se me hace agua en la boca Un rico y delicioso menudo, esto tiene pancita, tiene callo, tiene pata Vean nada más, ahorita le estamos echando su limoncito, le voy a echar su oreganito Vean nada más, vamos a echarle la hierbabuena Aquí estamos aventándole su oreganito y ahorita con un chile a mordidas Con este frío que está haciendo nos va a caer nombre de perlas Así es que pues aquí estamos en Zainalto, Zacatecas, México Y vea usted nada más, estamos acompañados acá de dos grandes personas Don José y su señora esposa, ir a bigotándose un rico y delicioso menudo Se me hace agua, se me hace agua, sí, la boca Mientras al saborearla con unas tortillotas hechas a mano Aquí estamos en Zainalto, Zacatecas, para el mundo Y mientras acá ellos están esperando sus gordas y sus burritos, ¿verdad? Sí, gordas o burritos Gordas o burritos Y nosotros seguimos con esto Esto es para el mundo Desde Zainalto, Zacatecas, México Nada más A ver si, dijo no, a ver si me cae Saludando a todas las mujeres embarazadas Y a las que no lo están, apúrense Chamoï Chamoï Chamoï